Saludamos al licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de comunicación de nuestra universidad. Gustavo, muy buenos días. Alberto Franco, le saluda desde UCSG Noticias. Buenos días, Alberto. Buenos días a la audiencia de UCSG Noticias y como siempre está a nivel nacional. Gracias, Gustavo. El dictamen de la Corte Constitucional elimina 12 textos de los aprobados por la Asamblea por contravenir lo mandado en la Constitución, en el tema de la opinión y en el tema de la ley de comunicación. Los vemos individualizados. La supresión de la opinión como uno de los contenidos comunicacionales que realizó la Asamblea. ¿Qué opina usted? Yo creo que es acertado por parte de la Corte impedir que esa supresión se ejecute porque la opinión es un elemento de la comunicación fundamental para conocer criterios diversos y poder luego hacerse su propio criterio por parte de las audiencias. Ya ha sido una constante de regímenes como el que tuvimos anteriormente hasta el año 2017 y cuyos representantes están en la actual Asamblea, de querer regular la información, la opinión, convertirla en servicio público para poder tener un control sobre ella. Yo creo que los libres pensadores quienes hacemos análisis y también podemos aportar con nuestros criterios madurados durante el tiempo, no necesitamos que haya ese tipo de restricciones porque no son buenas para quienes receptan, en este caso las audiencias que luego toman decisiones basadas en las referencias que se les dan. Dentro de esta misma línea de la opinión, se había determinado que las personas serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley, dando la posibilidad o la opción de que sean criminalizadas de alguna de sus formas. ¿Usted piensa que se debe dejar sin ningún molde, sin ningún límite, la opinión para las personas de modo individual? Ya existe en el Código Penal, en el Código Integral Penal, existe la figura de la calumnia que existía ya en las legislaciones anteriores a la ley de comunicación. Y creo yo, y muchos estudiosos del tema también lo consideran, que la calumnia es la figura que cabe cuando se trata de infringir el honor de alguna persona. Si con una opinión cualquiera de nosotros calumnia a alguien, levanta un falso, lo acusa de algo o de un delito o afecta su honor, el camino está hecho hace mucho tiempo. No se necesita una ley específica ni una reforma como la que se estaba planteando para sancionar ese tipo de cosas. Ya cuando se comete una falta o un delito como los que he descrito, el camino existe. Entonces yo creo que está de más que dentro de la ley de comunicación y en estas reformas que se han planteado, se trate nuevamente de extremar el control a la opinión, porque quien opina debe estar consciente de la responsabilidad de sus dichos y debe estar consciente del alcance de lo que va a decir para no afectar el honor ni los derechos de los demás. La censura que se contempla como prohibida dentro de la ley tenía una variante. Esto es que la censura puede provenir de modo legal y hasta obligatorio de parte de accionistas, socios o anunciantes de los medios de comunicación cuando estas acciones podrían contravenir los intereses del Estado. Esto se eliminó. ¿Usted cree que la censura podría estar presente de alguna forma o tiene que estar del todo erradicada dentro del sistema de comunicación? No cabe la censura en el sistema de comunicación. Y es sorprendente este intento de reforma que fortalece la capacidad de veto de accionistas y del área económica de un medio de comunicación. Porque en la ley que se aprobó en el 2013, en cambio, se planteaba de parte de quienes la hicieron y quienes la auspiciaron que la censura era mala porque había los intereses económicos que podían ocasionar que se deje de publicar o difundir algo. Ahora veo que el intento esta vez fue de que esos anteriormente llamados intereses económicos, tratándose de la parte administrativa de los medios, podrían hacer clic con los intereses del Estado y entonces aplicar una censura. Yo creo que, o coincido en que es absolutamente inconstitucional, que el contenido, tanto el informativo, cuanto las opiniones, deben respetarse en la medida de que no esté vulnerando derechos de nadie ni esté afectando a la ciudadanía. Creo que como periodistas, usted y yo, coincidimos en que las reformas realizadas por la Corte Constitucional son positivas. Por eso nos vamos a permitir dialogar un poquito sobre la comunicación y la creación de la comunicación desde la academia y la comunicación contextualizada al día de hoy. ¿Usted qué piensa? ¿Cómo está el estado de la comunicación en prensa escrita y multimedial? ¿Qué podríamos hacer que esa es la única división que existe ahora? Yo creo que hay dos facetas muy marcadas en lo que podemos llamar comunicación. Primero, la parte técnica, tecnológica de la comunicación está en su mejor momento. Nunca antes ha habido herramientas tan eficaces como las que hay ahora para comunicarse y sobre todo para interactuar en el ámbito de la comunicación. Pero al mismo tiempo, estamos en un momento muy complejo en lo que tiene que ver la comunicación desde los medios, porque ha surgido una especie de boom mediático individual que es producto de la tecnología y que está todavía en un periodo de maduración, de asentamiento, de definiciones, en definitiva de evolución, que es lo que debemos ayudar a llevar a un buen puerto, un buen fin. Porque la ciudadanía, las audiencias necesitan que si ahora hay muchísima comunicación al alcance de sus manos, cada vez ésta sea más confiable y cada vez sea más efectiva y también le sea útil para las decisiones que tiene que tomar. En ese aspecto, desde la academia, estamos asumiendo ese cambio con absoluta responsabilidad y formando nuevos comunicadores que utilizando todas esas herramientas que ahora nos da la tecnología, porque hay que usarlas y hay que aprovecharlas, sepan también que no solamente sirven para difundir cualquier cosa, sino que tienen que estar haciendo comunicación con responsabilidad. La presencia o la existencia de muchos comunicadores, no les podemos llamar de otra manera, que la hacen desde el empirismo y que utilizan las redes sociales para hacer conocer hechos que los presentan hasta cierto punto como noticia o novedad, que muchas veces traen situaciones de extrema violencia o en otras ocasiones traen situaciones no confirmadas. ¿Cómo podríamos hacer para lograr de que ese universo de personas entienda por dónde realmente tiene que ir la comunicación seria? Los medios se llaman así, no porque suene bien y porque a alguien se le ocurrió, los medios se llaman así porque están en medio, ¿no? Entre el emisor del mensaje o el generador de la información, el protagonista de la información y quienes la reciben. En los actuales momentos también están en medio de quienes responden, quienes interactúan. Entonces, quienes no tienen formación de comunicadores, son muchos, grandes cantidades de personas que tienen acceso a la tecnología, ahora se están dedicando a la comunicación de manera empírica, como decías hace un rato. Quienes no han formado su estructura profesional en la comunicación creen equivocadamente que es cuestión de replicar todo lo que ven o lo que les llega a sus herramientas tecnológicas. Pero quienes sí lo hemos hecho y quienes estamos trabajando en la comunicación académica permanentemente, sabemos que es menester que el nuevo comunicador tecnológico, dotado de todas las herramientas que tú has descrito también como las redes sociales, como el YouTube y todo lo que ahora les permite estar presentes, sea responsable con la información que va a transmitir. En el país ocurre y en muchos países ocurre un fenómeno singular, ¿no? Cuando hay noticias o hechos muy trascendentes, una tragedia, una tormenta, un huracán, un conflicto como los que tenemos usualmente en la penitenciaría, un terremoto, todos aquellos que dicen ahora solamente informarse a través de las redes sociales, acuden presurosos a los medios tradicionales, a sus versiones electrónicas, para verificar lo que está pasando, para tener una versión en la cual puedan realmente confiar. Eso es bueno porque en la medida que siga ocurriendo, vamos a tener la certeza de que hay una audiencia que sabe que mucho de lo que consume no es confiable y que cuando quiere consumir algo confiable o necesita saber algo con certeza, busca a los medios tradicionales o a los medios profesionales para tener mayor confianza en esa información. Usted es director de la carrera de comunicación de la Universidad Católica y esto no es un speech propagandístico, pero sí quisiera que usted nos ilustre en cuál es el fuerte dentro de la educación del futuro periodista, del futuro comunicador de la Universidad Católica precisamente para impedir caer en ese tipo de comunicación escandalosa, baja, ruin, etc. La carrera de comunicación en la Universidad Católica tiene tres segmentos básicos. Bueno, el primero es los contextos teóricos que son fundamentales para que los estudiantes sean fuertes, sólidos en lo que van a decir y cómo lo van a decir, cómo lo van a transmitir y por qué lo van a transmitir, porque está verificado que tiene que ser veraz, tiene que ser oportuno, tiene que haber un sustento que diga que la sociedad necesita saber esto y de qué manera. Luego está un fuerte componente práctico. Y el tercero es un componente muy audiovisual, que es lo que está primando actualmente en la comunicación mundial. Ya la comunicación se volvió audiovisual y audible, incluso en muchos sitios solamente con los podcasts, porque las audiencias necesitan o están requiriendo cada vez más y más contenido en ese sentido. Entonces nosotros en la carrera hemos hecho algunos cambios importantes para poder darle a nuestros estudiantes todas las herramientas que requieren para ser efectivos en el manejo audiovisual de la información. Hemos fortalecido el área de diseño gráfico, hemos fortalecido el área de los talleres de transmedia, de multimedia. Hemos trabajado últimamente muy fuerte también en los podcasts, que aunque no son todavía una opción muy requerida, muy sólida aquí en el país, vienen siendo una tendencia en el mundo en la que hay que estar, porque van a llegar sin duda al país este tipo de requerimientos. Entonces hemos hecho unos cambios, repito, importantes. En la malla del próximo año, del semestre A23, como lo llamamos, que es el primer semestre del próximo año, inauguraremos una malla de estudios distinta con todos estos componentes que harán que nuestro comunicador esté apto para llevar adelante el trabajo comunicacional efectivo en todos sus aspectos aquí en el país o donde él quiera trabajar. Sí, porque así es, tenemos comunicadores graduados en nuestra carrera de comunicación que ejercen la profesión más hermosa del mundo en muchas partes de él. Le agradecemos muchísimo, Gustavo, por haber estado con nosotros a esta hora en la mañana, que tengo un muy buen día. Gracias, Alberto. Gracias a su audiencia. Gracias. Estuvo con nosotros el licenciado Gustavo Cortés, director de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.